El actor norteamericano Clarence Gilyard, reconocido por sus papeles en la película Duro de a**ar y la serie Walker, Texas Ranger, entre otros trabajos, perdió la vida a los 66 años de edad, por causas que tristemente aún se desconocen. En una larga carrera que abarcó cinco décadas, tal vez su papel más recordado sea el de Theo, el pirata informático en Duro de a**ar, película de 1998. En la década de los 90, también se convirtió en una cara conocida en la pantalla chica, al interpretar en horario estelar al investigador privado Conrad McCasters en el drama Matlock, y luego en un papel decisivo en su carrera en la serie Walker, Texas Ranger. Nacido como Clarence Darnell, Gilyard Jr., en 1955 en Moses Lake, Washington, Clarence quiso ser militar una vez que terminó el secundario, pero abandonó la carrera en primer año. Cuando se mudó a California, se inscribió en una clase de actuación y su vida cambió por completo. Cuando empezó a ver que su camino como actor progresaba, Gilyard abandonó la universidad y apareció en papeles televisivos menores. Su gran oportunidad se produjo en 1989, cuando consiguió el papel de Conrad McCasters en el drama de la NBC Matlock, protagonizado por Andy Griffith. En 1993 dejó Matlock para protagonizar Walker, Texas Ranger de CBS, protagonizada junto a Chuck Norris. Gilyard interpretó al sargento James Jimmy Trivet, el mejor amigo y socio del protagonista de Norris. La serie, que tuvo un éxito fenomenal, se desarrolló durante ocho temporadas, con un total de 203 episodios. Ese fue el trabajo más famoso que hizo en su carrera. En 1986, Gilyard hizo su debut cinematográfico en Top Gun de 1986, protagonizándolo junto a Tom Cruise, interpretando a Teniente Marcus Atardecer Williams, uno de los pilotos de c*** de élite. Fue fácil para Gilyard adaptarse al papel, ya que nació en una familia de militares y se crió en las bases de la Fuerza Aérea en Hawái, Texas y Florida. Él no repitió su papel en la secuela Top Gun Maverick. Su papel más notable, sin embargo, fue el de Theo, el pirata informático que ayuda al grupo t***ista de Hans Scrover. Encarnado por Alan Rickman en el clásico de acción, duro de m***a de John McTiernan, protagonizada por Bruce Willis. Después de varias películas y series a mediados de la década de los 2000, el actor se alejó de la actuación y se desempeñó en los últimos años como profesor de teatro en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Nevada en Las Vegas, desde donde confirmaron su pérdida. En un comunicado emitido por la universidad, dijeron que el actor sería amado y extrañado mucho, y que habían sido bendecidos por su presencia. ¡Suscríbete al canal de YouTube y síguenos en Facebook! Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye!